Página 276 de Botero, Unidad 7, Trypanosomiasis Trypanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, Trypanosomiasis rongueli y Trypanosomiasis africana. La familia Trypanosomatidae se caracteriza por poseer una estructura de ADN además del núcleo, llamada cinetoplasto. De acuerdo al tamaño de parásito y la localización del cinetoplasto, se diferencian cuatro formas parásitarias morfológicamente diferentes, amastigote, promastigote, epimastigote y tripomastigote. El amastigote, como su nombre lo dice, carece de flagelo y posee el cinetoplasto al lado del núcleo. El promastigote tiene forma alargada con el cinetoplasto en la parte anterior del parásito de donde sale el flagelo. La forma de epimastigote es más larga y tiene el cinetoplasto cerca del núcleo de donde sale el flagelo. El tripomastigote posee el cinetoplasto en la parte posterior del núcleo, además tiene membrana abundante, y en la parte anterior del parásito sale el flagelo. Los Trypanosomiasis, las Trypanosomiasis humanas son producidas por protosodos flagelados de la familia Trypanosomatidae y transmitidas por artrópodos hematófagos. Existen dos enfermedades distintas en localizaciones geográficas diferentes, la americana y la africana. Familia Trypanosomatidae Formas que adaptan los parásitos de esta familia según su morfología genera visita y localización. Amastigote Promastigote Epimastigote Tripomastigote Ares Carlos Chagas, describidor de Tripanosoma Cruzi, 1929 Tripanosoma Cruzi Tripomastigote 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 Trypanosomacrosis, ciclo de vida En uno, los huéspedes definitivos son animales y vertebrados Y el hombre En uno, los huéspedes definitivos son animales y vertebrados Y el hombre En dos, los vectores son insectos de la familia Reduvide Los cuales se infectan al picar los huéspedes definitivos e inquieren tripomastigotes Tres En el tubo digestivo del vector se encuentran tripomastigotes A. Epimastigotes B. Y en el recto y las direcciones aparecen tripomastigotes metacíclicos Que son los infectantes Esto lo sé En cuatro, el hombre se infecta con las direcciones del vector Depositadas en la piel a mucosas durante la picadura En cinco, los parásitos intracelulares afectan los tejidos En seis, los tejidos son invadidos por tripomastigotes Los cuales en tres, los cuales en tres, los cuales se convierten en amastigotes intracelulares Y se multiplican A. En B. En las formas agudas y subiagudas aparecen tripomastigotes Circulantes circulantes C. Infectantes para el vector Y luego vuelven al ciclo Triatoma Triatoma Adulto picando Se ve la probosis que entra en la piel Dirección de triatoma después de la ingesta de sangre Miocardis Miocardis chagásica Miocardis chagásica aguda Con un nido de amastigotes En la flecha Por mil Cardiotopatía chagásica Fibra muscular llena de amastigotes Flecha Cardiotopatía chagásica crónica Corazón aumentado de tamaño con aneurisma apical Notas en la dilatación de los ventrículos Signo de romaña En A. Caso inicial con edema palpebral unilateral En B. Caso avanzado Cardiomegalia Radiografía de tórax En un caso de miocarditis chagásica adulta aguda Miocarditis chagásica aguda Mecaesófago Paciente adulto con enfermedad de chagás Meca colon Paciente con enfermedad de chagás digestiva En la radiografía En la radiografía se ve además de la dilatación del colon una zona de acalacia En la radiografía En el caso de la gripe un natural Tripanosoma cruesi Gotas gruesa Se ven abundantes tripomastigotes Teñidas con gerso Diagnóstico de tripanosomiasis Seno diagnóstico en un paciente Y en vez de tripomastigotes metacíclicos en dirección de triatomíneo de un seno diagnóstico Colonización de triatomíneos Viviendas indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia En donde se encontraron rosneos prolixos infectados de trepanos y macrosi Y en vez de vivienda rural en Boyacá, Colombia En donde se encontraron triatoma de inmediata Familia Reduvide con los géneros Rosmios prolixos Triatoma de inmediata Pastrongilus geniculatus Reproducción de los triatominos A Huevos de color rosado B Ninfa de primer estado En C Ninfa de segundo estado En D Ninfa de tercer estado En E Ninfa de cuarto estado En F Ninfa de quinto estado En G Adulto macho En H Adulto hembro En H Adulto hembro Los vectores Didelphys marsupialis Este reservorio cuando fue capturado tenía tecruci en sangre circulante Ahora vamos a empezar la lectura ya del capítulo completo Tripanosomias es americana, enfermedad de Chagas es producida por Tripanosoma cruci y transmitida por insectos hemipteros de la familia Reduvide. Los parásitos infectantes salen en las deyecciones del vector y pueden introducirse al organismo a través del orificio de la picadura, heridas o escoraciones de la piel. O atravesando directamente la mucosa ocular Nasal o bucal Existen unas formas flageladas en la sangre conocidas como tripomastigotes sanguíneos y otras sin flagelos dentro de las células de ciertos tejidos denominados amastigotes. La enfermedad se caracteriza clínicamente por la existencia de tres fases, aguda, indeterminada o latente y crónica. Esta última puede producir miocarditis severa y menos frecuentemente agrandamiento de las vísceras huecas como colon, esófago, estómago, etc. Historia Fue descubierto en 1909 en Brasil por Carlos Chagas durante su trabajo en la campaña antimalárica en el estado de Minas Gerais. En esa época Chagas fue informado de la presencia de abundantes insectos y mortófagos que habitaban dentro de las viviendas y picaban a sus moradores en la noche. Verificó rápidamente que las huesas de los insectos se encontraban infectadas por tripanos o matidios, que le denominó Schizotrypanum cruci. En honor a su profesor Osvaldo Cruz, encontró también el primer rector del teatomino paustrongilus megistus. El mismo Chagas descubrió la enfermedad y su primer paciente fue la niña de dos años de nombre Berenice, a quien encontró los flagelados en la sangre. Esta niña presentaba fiebre intermitente, edema, adenopatías y hepatosplenomenalia. Después de varios años de estudio descubrió que la fase crónica de la enfermedad causaba lesiones en el miocardio. En 1961 la paciente de Chagas estaba viva a los 53 años y fue revisada por otro autor, Gaspar Viano. Por otro autor, Gaspar Viano, en 1911 descubrió las lesiones de las células nerviosas en la fase 1. El primer resolvore animal lo encontró también Chagas fue el armadillo Dacipus novempsinctus. En 1913 se desarrolló como método de diagnóstico la reacción de ficación de complemento, prueba de Guerreiro y Machado. Y Brompto en 1914 introdujo el seno diagnóstico para instalar el parásito de la sangre de los pacientes. En 1950 se creó el primer programa nacional de control de la enfermedad en Brasil y Argentina. Los argentinos de Manuel Díaz y Cecilia Romagna confirmaron los hallazgos de Brompto en relación con la transmisión del parásito. Y Romagna reconoció el signo que lleva su nombre, consistente en conjuntivitis y el tema bipalpebral unilateral, como signo de infección aguda. Agente etiológico Tripanosumacrusis es un protóxido flagelado, tripomastigote, que se encuentra en la sangre circulante de los pacientes y de los reservorios y se transforma en las fibras musculares en parásito intracelular sin flagelos amastigotes. Tripanosumacrusis se clasifica entre el sulfileo mastigofora, orden quinotoplastida, que se caracteriza por tener una órgana en la mitocondria de la célula, que se conoce como cinetoplasto. Tripanosumacrusis pertenece a la familia de Tripanosumatidae, dentro de la cual se adoptó el subgénero Schizotripanum para designar a los tripanosomas que se multiplican intracelularmente en los vertebrados. El nombre taxonómico completo es Tripanosumas, Schizotripanum cruci. Se considera que esta especie es un conjunto de poblaciones de parásitos o cepas que circulan entre los árboles, animales humanos y vectores, entradas miscelulares y silvestres, con diferencias en patogenicidad. La forma flagelada de Tripanosumacrusis se encuentra en la sangre circulante de personas o animales infectados, especialmente en los periodos agudos o iniciales de la infección. Esta forma circulante se conoce con el nombre de tripomastigote, es alargado, fusiforme y su tamaño es alrededor de 20 micrófono de longitud. Posee un núcleo grande cerca de la parte central y a lo largo de su cuerpo tiene una membrana ondulante bordeada por un flagelo que se inicia en el cinetoplasto y sale del parásito por el extremo anterior. El cinetoplasto es una red fibrosa que contiene el 20% aproximadamente del ADN total del parásito presente en su mitocondria y que está localizada en la región subterminal de la parte posterior del protosom, formada por la unión del cuerpo para basal y el blefaroplasto. El primero es el más grande y el segundo es puntiforme. El tamaño notoriamente grande del cinetoplasto constituye una de las principales características morfológicas que lo diferencian de otras especies de tripanosomas. Los parásitos presentan marcado pleomorfismo y formas delgadas e intermedios. En cuanto a cruces, se encuentran abundantes gripanos o tripomastigotes con marcadores genotípicos del ADN del cinetoplasto. Se agrupan los parásitos de esta especie en esquizodemos en donde se hace la identificación de variantes. Mediante estudios y su enzimáticos se diferencian en grupos de cepas que conforman los simodemos. Los principales son Z1, Z2 y Z3. En Brasil se han distinguido cuatro simodemos, ZA a ZD. La mayoría de las cepas Z2 han sido aisladas de pacientes con la enfermedad crónica, mientras que las Z1 y Z3 proceden de vectores y reservorios salvajes. La interpretación de los simogramas de Tecruccia ha demostrado que existe gran variabilidad de genética. Algunos autores consideran que esta relación no es tan estrecha como se creía inicialmente. El triunfo mastigote sanguíneo en el huésped vertebrado tiene predilección por los macrófagos, células del sistema retículo antietelial, tejido muscular cardíaco, muscular estriado, muscular liso y menos frecuencia por tejido nervioso. Dentro de estas células el triunfo mastigote sanguíneo se transforma en amastigote, el cual se caracteriza por ser redondeado u oval, multiplicarse por división binaria, medir aproximadamente 1.5 micras a 4 de diámetro, y no poseer flagelo. Estos amastigotes se aglomeran dentro de las células formando nidos. Dentro de sus ciclos celulares parecido también adopta una forma intermedia, de tamaño un poco menor que el triunfo mastigote, llamada epimastigote de aspecto fosiforme con cinetoplasto y flagelo anteriores al núcleo. El ciclo de vida a la infección se transmite de los reservorios que tienen los triunfo mastigotes circulantes a los humanos, a través de insectos triatóminos hematófagos, en los cuales el parásito se multiplica y es eliminado en las deyecciones. Los tripanomas que se encuentran en estas deyecciones penetran en el punto de la picadura o por las mucosas. El vector de T. cruzi es un insecto hematófago de la familia Reduvide, su familia Triatumine, y géneros Rotnios, Triatoma y Panstrongilus. Entonces los géneros Rotnios, Triatoma y Panstrongilus. Entonces son los vectores del Tripanosoma cruzi, un insecto hematófago de la familia Reduvide, su familia Triatumine, géneros Rotnios, Triatoma y Panstrongilus, conocidos popularmente como Chinches, Besadores o con otros nombres según los países así en Colombia. Se les llama pitos en Brasil, barbeiros, en Venezuela chipos, en Argentina y Chile vinchucas, etc. Estos vectores se infectan al chupar la sangre del hombre a maíferos con tripomásticos de sanguíneas circulantes. Estas formas sufren transformaciones a lo largo del tubo digestivo del vector. Estudios experimentales han permitido dividir la evolución en tres fases, formas redondeadas en el estómago denominadas por algunos esferomastigotes. Epimastigotes en el intestino medio, que se multiplican intensamente por división binaria y tripomastigotes metacíclicos en la ampolla rectal infectantes para el huésped vertebrado. Por lo general el vector se torna infectante 20 días después de una comida de sangre contaminada y permanece así toda su vida, que es de un año aproximadamente. Los triatominios infectados al picar raramente al hombre o a los animales y después de una ingestión abundante de sangre, defecan fácilmente sobre la superficie. Cuando estas deyecciones se frotan sobre la piel, contaminan el sitio de la picadura u otro punto lesionado y los parásitos penetran al tejido. Las deyecciones infectantes también pueden llegar a la conjuntiva al ser depositadas en el hidrólapalpebral, o porque el mismo paciente a través de sus manos los lleva hasta el ojo u otras mucosas, a través de las cuales penetran los parásitos sin necesidad de tener escalaciones. Cuando los tripomastigotes metacíclicos infectantes entran al organismo, son fagocitados por los macrófagos de la región, y englobados en el fagosoma de donde escapan y se dirigen al citoplasma, allí se transforman en amastigotes y se multiplican activamente por división binaria. Más tarde se diferencian a través del tripomastigotes que rompen las células y llegan a la circulación sanguínea y linfática, para luego impedir diversos órganos en cuyas células penetran y se transforman de nuevo en amastigotes. Esta etapa coincide con la fase aguda de la enfermedad que dura de 10 a 15 días aproximadamente y se caracteriza por una intensa multiplicación parasitaria en los tejidos y elevada parasitemia. Durante la fase crónica, la parasitemia suele ser mínima y predomina el parasitismo tisular. La parasitemia es una etapa obligatoria para poder asegurar la transmisión, pues el vector toma el parásito de la sangre durante sus comidas. La aparición de los parásitos en la sangre ocurre aproximadamente después de 7 a 14 días de la infección, periodo prepatente. Patología y patogenia Después de la entranja de los parásitos, se localizan en la piel y luego circulan en la sangre. Los macrófagos los fagocitan y, en su interior, se transforman en amastigotes. También se localizan intracelularmente dentro de las fibras musculares, incluyendo el miocardio, en donde forman pseudoquistes. Los parásitos alteran las fibras musculares y comprometen la conducción nerviosa del corazón. Los daños en las vísceras huecas, como el sofocicolo, llevan a dilataciones e hipertrofia de estos órganos. La patogenia y la enfermedad de Chagas tienen un gran componente de factores inmunológicos. En la inflación inicial del miocardio, el daño es causado por los parásitos. Con el paso del tiempo, se desarrolla la forma crónica y la respuesta inmune, principalmente celular, participa en el daño tisular. Fase aguda En la primera etapa, los amastigotes de entreprenosal macrosis se reproducen dentro de las células, especialmente macrófagos, fibroblastos, células de John, mioncitos, estriados y lisos, y luego las destruyen. Los parásitos libres invaden otras células que también se rompen y causan reacción inflamatoria con infiltrados de diferentes tipos de leucocitos. La lesión inflamatoria localizada en la puerta de entrada es mononúcleas. La lesión inflamatoria ubicada en la puerta de entrada es visible como un chancro de inoculación y se conoce como el nombre de chagoma. Después de 5 días, los amastigotes se transforman en epimastigotes y luego en tripomastigotes. La inflamación se distiende a los ganglios regionales, se bloquean los canales linfáticos y se produce edema local. Cuando compromete el parpudo, constituye el signo de romaña. Posteriormente se encuentran parásitos intracelulares en otros ganglios linfáticos y órganos como vaso, médula ósea, corazón, tubo digestivo, suprarrenales, cerebro y ocasionalmente ovarios, testículos y tiroides. Los histocitos fijos, células musculares, células adiposas, células viales y en general las células del sistema retículo endotelial sufren destrucción debido al crecimiento y multiplicación de los parásitos. A pesar de esto, el índice de mortalidad en la fase aguda es bajo, cerca del 10%. Las muertes ocurren principalmente por miocarditis, meningioencefalitis u otras complicaciones como bronconamonía. En la meningioencefalitis aguda, principalmente en pacientes con SIDA, se observa congestión vascular de las meninges, microfocos hemorrágicos e infiltración inflamatoria con polimorfos nucleares, lipocitos, plaspocitos y macrófagos que pueden tener amastigotes. En los espacios perivasculares pueden encontrarse tripomastigotes. Fase de latencia Después de la fase aguda, ocurre una respuesta inmune que provoca disminución de la parasitemia y mantiene la infección en algunos focos selectivos. Este periodo va desde el final de la fase aguda hasta la aparición de los primeros síntomas de la fase crónica. Es llamado latente o indeterminado, con una duración media de 10 años. En esta fase el paciente es asintomático, a pesar de las alteraciones que se inician en los plexos parasimpáticos del corazón y del tubo digestivo. La fase crónica se caracteriza por una reducida parasitemia y lesiones típicas en el corazón o en el tubo digestivo. Durante ella, la patología más importante es la cardiopatía archagásica. Inicialmente existe dilatación, principalmente de la cavidad derecha y con frecuencia trombosis mural endocárdica. Hay intensa multiplicación de los parásitos en las fibras musculares del corazón, lo cual origina miocarditis con desintegración de las fibras miocárdicas y liberación de antígenos y sustancias tóxicas que causan el mismo intersticio en el infiltrado, especialmente de células mononucladas. Hay producción de autoantiguerpos contra endocardio, vasos sanguíneos e intersticio del músculo estriado. EBI Se observan los amastigotes intracelulares formando acúmulos sonidos. Ocasionalmente se ven también algunas formas evolutivas de epimastigotes y triupomastigotes. Si el nido parasitario está intacto, no hay reacción inflamatoria. Cuando este se rompe aparece infiltrado de polimios formuclares que fuegocitan los parásitos posteriormente reemplazados por macrófagos y otras células mononucladas. La inflamación alcanza el sufendocardio, tejido atiposo del epicardio y los ángulos nerviosos. A nivel del tejido de conducción también se pueden encontrar nidos de abastigotes, enema e infiltrado. En la fase crónica de la cardiopatía es frecuente la muerte súbita sin haber desarrollado su insuficiencia cardíaca congestiva. En estos casos el corazón es pequeño, normal o ligeramente crecido. Hay discreta hipertrofia ventricular con aneurisma de la punta por necrosis, daño muy característico conocido como lesión apical. Existe además miocarditis muy discreta. Cuando la forma crónica es progresiva aparece insuficiencia cardíaca congestiva que se encuentra miocarditis con cardiomegalia acentuada, hipertrofia ventricular y dilatación de todas las cavidades, especialmente del corazón derecho. Rara vez se encuentra la lesión apical, aunque puede existir trombosis con diferentes grados de organización. Una porción de estos pacientes no vive más de 5 años. También existe congestión crónica de diversos órganos, en especial del hígado. Al microscopio se observan las fibras neocardicas, hipertrofia, estrofagas y combaculización. Los parásitos se encuentran en los cortes histológicos aproximadamente en el 30% de los casos. Existe enigma, fibrosis e infiltrado con predominantes células mononucleares. El sistema de conducción del corazón, principalmente la rama derecha, el ángel de Gis, también se encuentra alterado con fibrosis e infiltrado al infecetario. Las lesiones pueden ser originadas por el parásito directamente o por reacciones de hipersensibilidad posteriores. Otras formas de patología de la enfermedad crónica se relacionan con las lesiones hipertróficas del tubo digestivo o megavísceras, especialmente megahesófago y megacono. En estos casos existe renovación o destrucción neuronal que trastornan el funcionamiento prehistalco de la musculatura. Inicialmente se presenta hipertrofia muscular y posteriormente atrofia y fibrosis con distensión del músculo liso y aumento considerable de los órganos. Las fibras musculares se desinteren raras veces en los férumidos de parásitos y en los focos inflamatorios se encuentran infiltrados de linfocitos e histiocitos. La destrucción neuronal lleva a alteraciones de los plexos miantéricos. El mecanismo borón al cual se destruyen las células canglonales es aún desconocido. Durante el embarazo puede existir infección transplacentaria a partir de su día para la sistemia materna. El feto desarrolla lesiones semejantes a las descritas. La enfermedad fetal cósmica y la forma congénita de esta parasitosis. Existen tres fases agudas que ocurren en pocos casos como un síndrome febril e invasión de los ganglios y algunas veces complicaciones cardíacas indeterminadas o latentes que no muestran manifestaciones clínicas notorias y generalmente prolongadas. La fase crónica, que se caracteriza principalmente por cardiopatía, miocarditis y cardiomegalia, que puede por el daño cardíaco llevar a la muerte, es posible la transmisión congénita con manifestaciones agudas en el recién nacido. La tripanosomía es una enfermedad crónica y la mayoría de las infecciones causan, cursan en forma asintomática y se manifiestan mucho tiempo después de la infección inicial. Clínicamente se reconoce en tres etapas de la enfermedad. La inicial aguda, que es de corta duración, está separada por una etapa asintomática o indeterminada, para luego entrar poco a poco en la etapa crónica, que es muy prolongada. Forma aguda, esta fase de la enfermedad pasa desapercibida la mayoría de las veces. Se detecta poco o cualquier edad, niñas, adultas, pero se diagnostica principalmente. En niños menores de 10 años, los síntomas pueden ser leves y poco característicos. Por este motivo, solo se logra detectar en un porcentaje no mayor del 2%. La lesión primaria o chagoma de inoculación se desarrolla en la puerta de entrada del parásito. Allí aparece un nódulo inflamatorio, placarism bilaide, blando, con piel seca y la zona central se vuelve necrótica o hemorragica y dolora, con edema local y acompañada de infarto ganglional de la región. Más tarde, la lesión se cubre con una costra dura. En muchos pacientes se observa el complejo oftalmo ganglional, conocido como síntoma de romaña, que consiste en un edema bifalpebral, un edema bilateral, acompañado en algunos casos de edema facial, conjuntivitis, queratitis y dacriocistitis. Cuando la infección se hace por conjuntivo o parvado del chagoma y signo de romaña aparecen en más del 90% de los casos, los signos y síntomas dependen del sitio de la infección. Los ganglios más comprometidos son los preauriculares, parotidianos, externocleidomastoideos y sumaxilares. Las adenopatías persisten durante largo tiempo, pero el signo de romaña y el chagoma puede desaparecer en aproximadamente 3 a 4 semanas. Posteriormente, por invención de los parásitos a otros ganglios linfáticos, se presentan linfadenopatías lateralizadas que son de tamaño variable, duras e indoloras. Al aparecer la parositemia y en proporción a esta, se presenta fiebre de intensidad variable, intermitente o continua, algunas veces con escalofrío, anorexión, vomita, terrea, posturación, dolores musculares, cefalia y ocasionalmente se observa un extrantema morbiliforme. A partir de los ganglios linfáticos, animación a vaso, hígado, médula ósea y corazón, posteriormente se encuentra hepática, esplenomegalia, más tarde, anemia discreta y algunas veces el tema generalizado. En los niños menores de 2 años se puede presentar complicaciones graves como meningoencefalitis, que llega a una mortalidad del 50%, convulsiones y pérdida de la conciencia, algunas veces no se presenta fiebre en estos casos. En la fase aguda ocurre en algunos casos miocarditis, aguda hasta el 30% de los casos, anormalidades radiológicas y electrocardiográficas, como taquicardia sinusal, prolongación del intervalo PR, cambios de la onda T y bajo voltaje de complejo QRS. Runa vez existen bloqueos de rama. La mortalidad por miocarditis es del 2% al 3% y ocurre principalmente en los niños. En la mayoría de los pacientes que presentan la fase aguda, los síntomas desaparecen entre 4 y 8 semanas. Algunos siguen con una forma subaguda en la que predomina taquicardia, linfadenopatía generalizada, hepato y esplenomegalia. La mayoría de los pacientes se vuelven asintomáticos y entran en la forma indeterminada. Forma indeterminada, llamada también fase latente, aunque puede haber baja parisidemia entre 20 y 60% de los casos es detectada por seno diagnóstico o por prueba de PCR. El paciente no presenta sintomatología o los signos físicos, no se observan cambios electrocardiográficos ni cambios a los rayos X. Este periodo se inicia de 8 a 10 semanas después de la fase aguda y puede durar meses o años antes de manifestarse la forma crónica. Se calcula que aproximadamente el 30% de los individuos en fase indeterminada tendrán daño cardíaco, digestivo o neurológico en un periodo de entre 10 y 20 años. Alrededor del 50% de los pacientes pueden permanecer con la forma indeterminada por tiempo indefinido. Sin embargo, los pacientes pueden estar desarrollando cambios cardíacos sin que todavía sean detectados. Forma crónica, generalmente esta fase de la enfermedad aparece suertivamente y las localizaciones principales corresponden a miocarditis y B0 megalias. La mortalidad de la enfermedad está asociada al compromiso cardiovascular. La causa de la muerte es súbita, lo cual ocurre entre 55 y 75%. El fallo cardíaco es progresivo en 25 a 30%. En esta forma de la enfermedad puede ocurrir muerte súbita sin haber desarrollado insuficiencia cardíaca congestiva y en otros casos la miocarditis progresa hasta producir insuficiencia. El compromiso cardíaco puede parecer muchos años después de haber tenido la infección primaria. La miocarditis crónica es la forma más frecuente de la enfermedad de Chagas y puede pasar asintomática mucho tiempo. Las manifestaciones clínicas del corazón dependen de la extensión de las lesiones de este órgano. Son frecuentes las palpitaciones, mareos, diarrea, dolor, pectoral, síncope y edema. Se detectan arritmias y alteraciones de la conducción ventricular. La cardiomegalia es muy acentuada y predomina de la hipertrofia ventricular izquierda, que incluye a veces el neurismo apical, bloqueo auriculoventricular y un síndrome similar al Stokes-Adams. Si se llega a la insuficiencia cardíaca congestiva, se observan las manifestaciones clínicas propias de este síndrome. Los hallazgos más comunes del electrocardiograma son los trastornos de la conducción auriculoventricular, con varios grados de bloqueo auriculoventricular y cambios en la onda T. Una de las complicaciones graves de la enfermedad crónica es la formación de trombos en la parte mural de las cavidades, y aunque el tromboembolismo es más común en la circulación sistémica, el 14% de las muertes ocurren por el embolismo pulmonar. Grados de infección La AMC utiliza la siguiente clasificación para evaluar la gravedad de la infección de chagásica. Grado 1. Infección chagásica sin compromiso clínico, radiológico, ni electrocardiográfico de lesión cardíaca. Grado 2. Infección chagásica con sintomatología moderada o nula, radiología normal o indicativa de hipertrofia cardíaca leve o con alteraciones electrocardiográficas como extrasístoles ventriculares, bloqueo auriculoventricular incompleto, bloqueo incompleto o completo de rama derecha de las de his, bloqueo incompleto o completo de rama izquierda de las de his, Grado 3. Infección chagásica con sintomatología evidente, hipertrofia cardíaca moderada y alteraciones electrocardiográficas como bloqueo completo de la rama derecha de las de his con desvío del eje eléctrico medio de QRS para la izquierda, o sea, de mi bloqueo anterior izquierda. Zonas eléctricamente inactivas, bloqueo auriculoventricular completo, fibrilación o flúter auriculano. Grado 4. Infección chagásica con sintomatología muy pronunciada con insuficiencia cardíaca. Estudio radiológico que muestra cardiomégalia extrema o electrocardiograma con alteraciones graves o múltiples como arritmas complejas y graves o extensas zonas eléctricamente inactivas. Vamos a continuar.